Lamentablemente, nuestro municipio muy bien debe expresar unas sentidas disculpas porque la reina como tal, que se representaba a nuestro pueblo, debía ser tratada como señorita. En primer lugar, lo que manifiesta es que la corona había cerrado, porque se ve una de las más barajas. Por otro lado, el premio que se ofreció a la señorita reina para que se vaya a Galápagos, en ningún momento estaba dentro del presupuesto de aquí, no había el premio, no estaba presupuestado, es decir, tal vez fue un premio extra que iba a ganar, pero simplemente, pero acá se testiga la señora presidenta de las comisiones sociales, no existe la partida presupuestaria para el premio. Bueno, entonces, sobre eso nosotros pedir que devuelva esta situación a mí me ha penado mucho, más bien lo que manifestaba la familia de la igreja, digamos así. Las otras compañeras han recibido los premios, a ellas hasta la fecha nunca se les dio nada. En este sentido, más bien, yo creo que expresaron la disculpa del caso de no haberla atendida en los requerimientos, en los ofrecimientos que manifestó la administración anterior. Es un poco complementario porque según la ordenanza había que reclamar los... lo que significa la reina, no, la corona, el seto y todo ello, pero si la misma municipalidad lo apoya, eso no quita, eso no quita que debía devolverse, pero yo creo que más bien si nos va a caer alguna situación de ilusión, ya habíamos hablado con el doctor coronel que nos caiga, pero yo creo que hasta por justicia, por respeto a la anterior reina, no se le ha considerado la forma que es. En este sentido, si hay algunos gastos que se van a mandar allá, señora miembro de la comisión, cuente conmigo para apoyar en lo que esté de comprar para la sabiduría.